Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre el capítulo 4 del nivelatorio que es cinemática en dos dimensiones. La primera parte de cinemática en dos dimensiones se refiere un poco a lo que es el vector velocidad, posición y aceleración. Vamos a ver un poco sobre cómo se comportan estos vectores, sobre todo cuando hablamos en dos dimensiones. Posición, velocidad y aceleración son vectores que deben ser representados en un sistema de referencia o un marco de referencia. Supongamos que una partícula está yendo desde el punto A hacia el punto B. Claramente, de acuerdo a los conceptos de cinemática, hemos entendido que el vector posición es el vector que une el origen del sistema de coordenadas hacia donde se encuentra la partícula. Este vendría a ser el vector posición para la partícula en el punto A. Bueno, así mismo pueden trazarle el vector posición para la partícula en el punto B. Supongamos que la partícula hace esta trayectoria. Al ser un movimiento en dos dimensiones podría tranquilamente describir esa trayectoria. Ahora, vamos a definir el vector desplazamiento. El vector desplazamiento es el vector que unía el punto inicial con el punto final. Si nosotros queremos hablar del vector aceleración, nosotros tenemos que primero definir cuáles son los intervalos de tiempo. Entonces, vamos a suponer que el intervalo de tiempo en el que quiero saber el vector aceleración es entre este punto, en ese instante de tiempo que lo voy a llamar T1, y el instante de tiempo T2 que lo voy a poner aquí. Por definición, la aceleración de una partícula no es nada más que el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. ¿Cómo sería el intervalo de tiempo? Básicamente, el intervalo de tiempo sería punto final, que en este caso sería tiempo en la ubicación 2 menos tiempo en la ubicación 1. Ojo, estoy calculando la aceleración media entre el punto 1 y el punto 2, entre el tiempo 1 y el tiempo 2. ¿Quién es el vector velocidad? El vector velocidad, por lo general, es un vector tangente de la trayectoria. Por lo tanto, B1 podría ser un vector como este, tangente de la trayectoria. Y asimismo, podríamos obtener el vector B2, velocidad en el punto 2, que debe ser tangente de la trayectoria. Si yo quiero saber quién es el cambio de velocidad B2 menos B1, lo único que tengo que hacer es recordar suma de vectores. Mucho ojo con esta parte, ¿no? Quiero saber quién es B2 menos B1. Si yo quiero saber quién es B2 menos B1, lo único que tengo que hacer es esta operación de aquí. Al vector B2 le sumo el vector menos B1, porque esto es lo mismo que yo lo ponga de esta forma. B2 más el vector menos B1. Y con eso debería tener el numerador de esta operación. El vector B2 más el vector menos B1. B2 está en esta dirección, inclinado hacia abajo, entonces B2 vendría a ser algo como esto. Este es el vector B2. Y el vector B1, si B1 va inclinado hacia arriba y tengo que poner el vector menos B1, el vector menos B1 vendría a ser algo como lo de acá. Menos B1. Recuerden que estoy haciendo la suma del vector B2 con el vector menos B1, por lo tanto, voy a borrar esta parte aquí. Recuerden que aquí utilizamos la suma de vectores por método del paralelogramo. Entonces, por método del paralelogramo, paralelo a B2, paralelo a B1, podríamos decir que el vector B2 menos B1 es un vector que se comporta de esta forma aproximadamente. Entonces, este de aquí sería el vector B2 menos B1. Y eso es lo que debería reemplazar en este numerador de aquí. Entonces, la aceleración sigue siendo un vector, porque es un vector dividido por un escalar, y eso ya vamos a tener en cuenta cuando hagamos operaciones en dos dimensiones. A partir de esto, nosotros podríamos hablar de movimientos de proyectiles. El movimiento de proyectiles va a ser importante, porque en el análisis tengo en el eje X, un movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje Y tengo un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Algunas características del movimiento. La aceleración es siempre la misma. Independientemente de cómo estén analizando el movimiento, la aceleración siempre va a ser la misma y va vertical hacia abajo. De acuerdo a mi recomendación, deben tener un sistema de referencia. Cuando la partícula llega a la altura máxima, en esta región de aquí, ocurre que la velocidad en Y es cero. Mucho ojo, la velocidad en Y es igual a cero, no la velocidad del objeto. Él sigue teniendo velocidad y es la velocidad en X, cuando llega a la altura máxima. La que se hace cero es la velocidad en Y únicamente. Antes de que llegue a la altura máxima, los vectores de velocidad en Y están hacia arriba, y el vector de aceleración de la gravedad es hacia abajo, por lo tanto es un movimiento desacelerado. Algo que ocurre a partir de su altura máxima. El vector velocidad va en la misma dirección de aceleración, por lo tanto es acelerado. ¿Qué es lo que les he mencionado ahí? Entonces, antes de que llegue a la altura máxima, es un movimiento desacelerado. Luego de que llegue a la altura máxima, es un movimiento acelerado. Es decir, gana rapidez a medida que aumenta el tiempo. La velocidad en Y es variable, ya les he dicho. Es un MRUB y en X es un movimiento rectilón uniforme. Si la partícula es lanzada y regresa al mismo nivel, tal como estoy escribiendo en este gráfico, la rapidez con que fue lanzada es la misma con la que retorna. Si aquí se lanzó con 10 metros por segundo, acá va a llegar con 10 metros por segundo. Si aquí se lanza con 100, acá llega con 100, porque están al mismo nivel. Únicamente se cumple cuando están al mismo nivel. Si se lanza un cuerpo con rapidez VO a ángulo alfa, es decir, algo como esto. Lo lanzan con un ángulo alfa. Va a ser una trayectoria como esta. Llega acá. Para que lo lancemos con la misma rapidez VO. Y tengan el mismo alcance. Algo como esto. Con la misma VO. Y tengan el mismo alcance en X. La única forma que ocurre de eso es que alfa más beta sume 90. Y ahí vamos a tener el mismo alcance. Obviamente, para la misma rapidez V0. Alfa más beta a 90. Tienen el mismo alcance en X. Y cuando les pidan determinar en cualquier punto la rapidez de la partícula, lo que tienen que hacer es únicamente aplicar Pitágoras. ¿Por qué? Porque sus componentes VX y VY son perpendiculares. Los invito a ver un video en el cual explico detalladamente el movimiento parabólico. Y que ha tenido mucho éxito acá en YouTube. Y que les puede servir. A continuación. El movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones. Es bidimensional. Si no existiera la gravedad, vamos a suponer que este es un objeto que se le imprime una velocidad V0 a un ángulo respecto a la horizontal. Vamos a llamar teta. Si no existiera la gravedad, este objeto debería irse en línea recta en esa dirección. Pero debido a que existe la gravedad, la trayectoria de ese objeto se curva. Hace que la trayectoria sea básicamente una parábola. Y es de ahí de donde viene el nombre del movimiento parabólico. Algo más o menos como eso. Debemos tener en cuenta que este movimiento parabólico forma parte del análisis cinemático en el cual esta velocidad V0 lo primero que tendrían que hacer es descomponerla. Vamos a ver. Tenemos aquí el objeto. Tiene velocidad V0 y el ángulo que conocen es este ángulo de aquí. Tienen que descomponerla en VOX y VOY. VO es velocidad inicial. Esto vendría a ser VOX y esto de aquí vendría a ser VOY. Ese es el primer paso que deberían aplicar. Aplicando un poco lo que es funciones trigonométricas, si la componente que quieren calcular está al lado del ángulo, simplemente tienen que ponerla como VO coseno del ángulo. Si, caso contrario, esta componente no está al lado del ángulo que conocen, entonces es la función seno del ángulo. Sería VO seno del ángulo. Una vez que ya tienen descompuestas las velocidades, ya pueden analizar el movimiento como una combinación en el eje X y en el eje Y. ¿Qué características cumple el movimiento parabólico en el eje X? En el eje X la velocidad siempre va a ser constante. En cualquier punto que ustedes calculen la velocidad en X, la velocidad en X va a ser la misma. No tiene por qué cambiar. Se dice que en el eje X la velocidad es constante y por lo tanto en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme. Al ser velocidad constante y al ser, por lo tanto, un movimiento rectilíneo uniforme, solamente tenemos una ecuación para el eje X. La ecuación de posición, de acuerdo al movimiento rectilíneo uniforme, la van a poder calcular como VOX por el tiempo T. Recuerdemos, en movimiento rectilíneo uniforme desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. En el eje X es la única ecuación que tengo. No puedo trabajar con más ecuaciones, simplemente es ese valor que podríamos determinar. X, B y T. ¿Qué pasa en el eje Y? En el eje Y la trayectoria que vemos ahí está influenciada por la gravedad. Si vamos a graficar el vector velocidad de Y en cada uno de los puntos que tenemos ahí, por ejemplo, aquí el vector de velocidad inicial en Y debería ir hacia arriba, así mismo en este punto debería ir hacia arriba, pero el vector va disminuyendo en longitud. Lo mismo ocurre acá, disminuye en longitud y cuando llega justamente a este punto se dice que el cuerpo alcanza la altura máxima, la velocidad en Y es igual a cero. Únicamente la velocidad en Y, velocidad en X siempre vamos a tener. Una vez que pasa la altura máxima, la velocidad en Y comienza a cambiar de dirección, ahora es hacia abajo, aquí sigue siendo hacia abajo, pero su longitud aumenta y lo mismo ocurre acá, su longitud debe ser un poco mayor debido a que la velocidad y la aceleración estarían en la misma dirección. Recordemos que en el movimiento parabólico la aceleración es un vector que vendría directamente hacia abajo y de acuerdo a nuestro sistema de referencia, un sistema de referencia que podríamos poner aquí en el cual decimos que todo lo que va hacia la derecha es positivo y todo lo que va hacia arriba también es positivo, entonces en este problema la aceleración vendría a ser la de la gravedad y vendría a tener un signo negativo, podemos poner menos G. como la aceleración va hacia abajo está en contra de mi sistema de referencia le pongo menos G. ¿Qué ecuaciones utilizo para el eje Y? Para el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, las ecuaciones que conozco son las mismas del MRV pero cambiándole los subíndices si se podría decir. En el eje Y tendríamos que la velocidad en Y es igual a velocidad inicial en Y y ahí vendría aceleración por tiempo pero la aceleración en este caso es la gravedad y el tiempo vendría a ser. Como la gravedad está en contra de mi sistema de referencia siempre va a menos. B Y cuadrada es igual a B O Y cuadrada menos nuevamente dos veces la aceleración en este caso la de la gravedad por el desplazamiento en Y. Y la ecuación para el desplazamiento en Y si quieren ser un poco más específicos aquí deberían poner también desplazamiento en X que es el cambio de posición delta Y sería B O Y por T velocidad inicial en Y por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si ustedes recuerdan las definiciones básicas de esta ecuación que tengo aquí en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado donde la aceleración es menos G con estas cuatro ecuaciones podrían resolver cualquier problema de movimiento parabólico. Por ejemplo si quieren saber cuánto es el desplazamiento en Y simplemente deben conocer B O Y y el tiempo. Si no conocen el tiempo entonces en el problema deberían darles los datos suficientes para calcular el tiempo. Por ejemplo con esta ecuación de acá deberían dar el desplazamiento en X la velocidad en X y con eso despejan el tiempo para poderlo reemplazar acá. Voy a tratar de en otro video resolver algún problema de movimiento parabólico pero es fundamental que conozcan estas cuatro ecuaciones con las cuatro ecuaciones resuelven cualquier ejercicio de movimiento parabólico. El resto es identificar las variables que tengo y saber qué es lo que quiero calcular. Como les digo el resto es analizar el problema y la parte fundamental que tenemos que hacer es leer claramente el problema. Leemos el problema anotamos datos y aplicamos en las ecuaciones. Asimismo ustedes podrían hacer un análisis un poco más específico de lo que son proyecciones horizontales. Una proyección horizontal no es nada más que eso. Un objeto va robando sobre una mesa y luego sale de la mesa por lo tanto no puede seguir su trayectoria en línea recta obviamente porque tengo la gravedad que está apuntando hacia abajo. Entonces este tiempo de vuelo del objeto de aquí hasta acá se lo calcula como raíz de 2h sobre g h es la altura de la mesa. Si les piden calcular el alcance máximo en x entonces sería este alcance aquí que lo puedo llamar x y como en x es un movimiento rectilíneo uniforme eso lo puedes calcular como bx por t. Esa ecuación en el MRU es común ya la tenemos. Es importante siempre que consideren que las velocidades y los desplazamientos son vectores por lo tanto al reemplazar los valores en las ecuaciones deben considerar los signos las ecuaciones que les expliqué anteriormente. finalmente algo de proyecciones con ángulos arbitrarios eso también les va a ayudar a entender un poco los problemas ángulos arbitrarios no es nada más que el lanzamiento de un objeto en un nivel de referencia lanzan una rapidez VO y un ángulo theta esto va a ser una trayectoria como una parábola desde luego y va a llegar a este punto entonces aquí es muy importante que ustedes identifiquen quién es este x máximo alcance máximo horizontal y también identifiquen quién es el y máximo que debería ser esto aquí sería la altura máxima alcanzada recuerden que cuando llega a este punto la velocidad en y se hace cero igual sigue teniendo velocidad en x porque es un movimiento rectilio uniforme y a partir de eso ustedes podrían utilizar las siguientes ecuaciones únicamente para este tipo de movimientos donde el objeto parte de un nivel y llega al mismo nivel pueden aplicar esta ecuación de aquí para x máximo VO al cuadrado donde VO es la rapidez la elevan al cuadrado por el seno de dos veces el ángulo dividido para la gravedad x máximo de luego se miden metros asimismo para el y máximo el y máximo lo pueden calcular con esa ecuación que tienen ahí es decir si ustedes conocen VO y conocen el ángulo podrían calcular x máximo y y máximo adicionalmente a eso si ustedes dividen y máximo para x máximo van a tener la tangente del ángulo dividido para 4 eso también les va a ayudar a resolver problemas mucho más rápido sencillo si ustedes conocen un movimiento parabólico cuál es la altura máxima que alcanza y el de x máximo que alcanza movimiento parabólico ideal tal como lo ven ahí entonces ustedes podrían determinar el ángulo por ejemplo de la misma forma deberían analizar el tiempo de vuelo recuerden que como es un movimiento parabólico ideal ustedes deben saber que hay un tiempo de subida y un tiempo de bajada que en este caso vendría a ser el mismo ¿por qué? porque están llegando al mismo nivel siempre recuerden obligatorio recomendado o siempre tienen que hacer los sistemas de referencia mi recomendación siempre es todo lo que vaya para la derecha como positivo todo lo que vaya hacia arriba como positivo y por lo tanto la ecuación la gravedad debe irse menos que ustedes comúnmente lo ven recuerden que el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada el tiempo de subida debería ser el tiempo que se demora en ir desde este punto a este punto de acá y el tiempo de bajada sería desde este punto de aquí hasta este punto de aquí como es simétrico son iguales tiempo de subida es igual al tiempo de bajada y por lo tanto el tiempo de vuelo siempre lo van a poder calcular como 2boy sobre g independientemente de lo que estén analizando estas vendrían a ser las ecuaciones cualquier comentario o duda que tengan por favor lo comenten acá o lo ponen acá y bueno en el siguiente video vamos a hablar un poco sobre el movimiento circular uniforme eso sería todo muchas gracias compartan y seguimos acá